Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6 y vamos a leer del verso 11 hacia el verso 13 Gloria a Dios ¿Ya lo tenemos? El verso 11 dice así Mas tú, hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe el amor, la paciencia la mansedumbre verso 12 dice pelea la buena batalla de la fe echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos ahí le voy a pedir que tome su asiento Gloria a Dios El día de ayer durante todo el día estuve yo pidiéndole a Dios que me diera mensajes para predicar en este lugar Dios me dio mensajes y estuve preparándome sin embargo en esta mañana que venía venía meditando y todavía pidiéndole a Dios porque para mí el venir a un retiro es una responsabilidad grande no se trata solamente de venir y de estar acá platicando o comiendo o aún cantando o aún orando o aún predicando me refiero no solamente a cantar por cantar sino que por medio de la alabanza podamos recibir la bendición de Dios no solamente a orar como quien está hablando sin tener ningún resultado sino que venimos a orar a hablar con Dios como para sacar bendición de Dios y tampoco vengo solamente a predicar por predicar porque tenga que cumplir con una responsabilidad sino que se trata de predicar lo que Dios quiere que prediquemos y se trata de que en la predicación esté la influencia del Espíritu de Dios y que llegue a lo profundo de su corazón y de mi corazón y que podamos ver el resultado de lo que hace la palabra de Dios de manera que todavía en el camino le decía Señor que es lo que quieres que haga es una responsabilidad grande el diablo puede ganarme la batalla y el diablo puede llevarse la mayor parte Señor vamos a este retiro y le digo vamos a estar decantando Señor le digo vamos a este retiro y vamos a estarnos consagrando le digo Señor a este retiro vamos a cantarte vamos a consagrarnos vamos porque nos apartamos de los problemas nos apartamos de las actividades para acercarnos a ti y me sorprendió quiero decirle que cuando un hombre llega a conocer a Dios no lo conoce primeramente con el intelecto sino que es un encuentro espiritual Dios es espíritu y usted tiene un espíritu que Dios hermanos al formarle a usted y a mí por medio de ese espíritu se comunica el hombre con Dios el animal se comunica con Dios por instinto Dios trata el instinto del animal pero el hombre tiene espíritu y por medio del espíritu nos comunicamos con Dios y cuando uno conoce al Señor y tiene tiempo de caminar con él usted puede razonar y puede hacerle preguntas a Dios pero sin embargo Dios puede contestarle a usted con verdades que vienen a través de su espíritu y que llegan a formar algo real en su entendimiento y cuando yo venía casi dos horas de camino todavía venía preguntándole Señor que quieres que hagamos en este retiro y yo venía diciéndole Señor vamos a ese retiro y vamos a cantarte y le digo Señor vamos a ese retiro y vamos a orar para ti Señor vamos a ese retiro y nos vamos a separar para consagrarnos a ti y el Señor me dio una contestación que me dejó preguntándole por un buen rato y la contestación que me dio a través del espíritu me dice hijo ustedes no van a las montañas solamente a cantarme para cantarme lo pueden hacer acá en el plan ustedes no van a las montañas solamente a orar o sea hablar conmigo a exponerme sus necesidades luego me dice hijo ustedes no van a esas montañas solamente apartarse de la comunicación con las cosas que le preocupan y que le mantienen ocupado todo el tiempo ustedes van a algo más todavía y en todo el tiempo que tengo haciendo retiros nunca lo había meditado les soy sincero y el Señor me dice en esta mañana en el transcurso de la ciudad de los ángeles aquí a las montañas ustedes vienen a las montañas vienen a librar una batalla vienen a pelear contra las huestes satánicas que se oponen y que les perturban acá en la ciudad y vienen ustedes a despojarse de ellas y vienen ustedes a tener una bendición mía porque el diablo constantemente les está queriendo estorbar para que ustedes no sean bendecidos de parte mía ustedes van a las montañas a pelear contra las huestes espirituales por una victoria en su matrimonio una victoria en su salud una victoria contra los mismos una victoria contra aquello que se opone para que ustedes no hagan mi trabajo y entonces comencé yo a razonar y digo Señor tienes razón porque si venimos solamente a cantarte pues estamos cantándote a ti si venimos a orar venimos a hablar contigo si venimos a apartarnos del ambiente de la ciudad pues nos apartamos y nos dedicamos a ti pero le digo la verdad yo no había meditado en eso de que van hombres enfermos al retiro y me dice hijo es que cada hombre enfermo que va ahí que no espere un milagro porque tú vienes y le pones la mano es que ese hombre viene con una necesidad grande y ese hombre tiene que recibir esa bendición y luchar para que el diablo no le estorbe y por causa de los quejidos no pueda comunicarse conmigo él va a estar buscando comunicarse conmigo y el diablo va a querer estorbarle y va a decir tú no te vas a sanar mejor regresate tú ya no tienes remedio y va a haber muchos hombres que van a estar ahí sin hacer mucha lucha de vencer la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los efecios en el capítulo 6 porque no tenemos lucha contra sangre en carne sino contra potestades en los aires contra principados contra gobernadores de las tinieblas que nosotros no vemos pero que tienen influencia en nosotros si nosotros les permitimos y nos pueden hacer obrar negativamente para que perdamos la bendición de Dios por ejemplo yo puedo dejarme influenciar y puede el diablo decir para que te vas a cansar al retiro que no ves que predicaste casi dos horas por la noche tu garganta está cansada porque no cantas con ellos un rato porque no mejor lo sacas ahí alrededor debajo de los árboles a que platiquen y te evitas tanta fatiga pero el Señor me dice hijo tienes que librar una batalla por ti y por aquellos que van contigo tienes que estar hombro a hombro con ellos librando la batalla porque a eso van a ese retiro los que van buscando una victoria en su vida espiritual tú tienes que tener esa batalla contra las huestes satánicas para que ellos sean libres y los que están enfermos tú tienes que orar con ellos y tienes que gemir juntamente con ellos entonces los que vienen con problemas de vicios quiero que pongan mucha atención yo fui un hombre que estaba sujeto a los vicios también y había momentos cuando yo ya no quería estar en el vicio y yo lloraba a solas por allá y yo sin conocer las cosas de Dios yo no le decía a Dios mío yo quiero cambiar yo no le decía porque yo a Dios no lo conocía pero yo decía para dentro de mí ya voy a cambiar ya voy a ser diferente ahora si esta es la última vez vea que es lo que está haciendo el hombre ahí está volviendo en sí Dios le da la oportunidad de ver su condición de volver en sí en la condición que se encuentra y le hace sentir el deseo de levantarse pero como el hombre no conoce de Dios el esfuerzo de él es inútil pero quiero decirle que a este retiro usted no viene hablar con usted mismo usted no viene a tratar de salir del vicio o de los problemas de la situación terrible que se encuentra por usted mismo usted viene a hablar directamente con el rey de reyes y señor de señores y a decirle Dios mío yo quiero salir de esta vida yo quiero salir de esta condición pero escúcheme bien si usted tiene necesidad de que Dios obre un cambio en su vida no crea usted que por el dinero que usted dio para este retiro Dios le va a dar el cambio usted dio ese dinero para que pudiéramos pagar el lugar para que pudiéramos comer y por qué no decirlo para que nos quede una ofrendita para pagar los programas de radio pero déjeme decirle cuántos de ustedes traen una necesidad levante su mano cuántos de ustedes traen una necesidad ahora le voy a decir una cosa que tan grande es su necesidad cuando un hombre tiene necesidad material y la Biblia dice va a buscar conseguir que le presten llega y toca la puerta del que sabe que le va a prestar el dinero y si aquel no abre insiste y si no abre le insiste y si no sale o lo espera a que llegue o lo busca donde sabe que lo puede encontrar y si aún llega a encontrarlo si aún le llega a abrir la puerta en cuanto le abre usted busca poner la cara más triste que tiene muchos hasta lloran si yo conocí muchos yo cuando era niño mi padre éramos muy pobres y mi padre buscaba hacer la luchita por todos lados y tenía un hornito hecho de ladrillo y ahí metía camotes a que se a tatemaran le llamaba él a meterlos ahí después que estaba rojo vivo aquel horno luego limpiaba y los metía y le sellaba con lobo alrededor y por la tarde aquello estaba muy rico otro día por la mañana a cada uno de mis hermanos y yo nos ponía en una esquina del pueblo con una olla de este tamaño a vender los camotes y una cobijota tremenda pero llegaba conmigo un hombre bajito de estatura y llegaba y se sentaba a un lado conmigo estaba muy pobre y comenzaba a llorar comenzaba a llorar y yo era un niño y me decía ay hijo si tú supieras lo que uno sufre de grande si tú supieras lo que uno batalla para mantener a sus hijos tú ya conoces a mis hijos ahí los tengo todos acostaditos ahorita y yo soy tan pobre que no tengo ni siquiera que darles de almorzar en esta mañana y yo quisiera llevarles algo cualquier cosa ya nada más falta que decía que dijera aunque sea unos camotes y sabe que él no se quitaba de ahí y lloraba pero con todo su corazón y yo sabía que tenía que entregarle cuentas a mi padre pero buscaba que no se viera nadie y tomaba un papel y sacaba los camotes de la olla y se los daba y se iba gracias muchacho gracias tú no sabes de qué apuro me sacaste y se iba pero cada vez que estaba yo en esa esquina no me fallaba y siempre desayunaba camotes en su casa pero lo hacía de una manera que yo no me podía quedar sin darle y sabe que cuando un hombre tiene necesidad y quiere sacar busca la manera y Dios eso es lo que me enseñó en esta mañana van a librar una batalla pero muchos que tienen necesidad se van a estar durmiendo ahí porque el diablo no quiere que reciban y les va a estar poniendo sueño para que se duerman y que cuando abran los ojos ya muchos bendecidos y ellos igual ahí va a estar el diablo diciéndole no ya será en otra ocasión Dios para ti no trae en las mañanas solo en las noches prepárate para el servicio de la noche no hermano vamos a pelear una batalla vamos a pelear una batalla vamos a sacar la bendición de Dios cuánta es tu necesidad como para sacar la bendición de Dios pero el diablo va a querer estorbarte porque él no quiere que seas bendecido quiere que seas miserable quiere que vivas una vida de miseria pero Dios quiere que seas feliz que seas vencedor el señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 el diablo vino para matar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Dios tiene una bendición para ti en este día Dios tiene una bendición para ti Dios tiene sanidad para ti Dios tiene liberación de las drogas del cigarro de los complejos de inferioridad Dios tiene una bendición para ti pero como le vas a pedir habrá hombres aquí con problemas en su hogar con su esposa levanta tu mano tú que tienes problemas con tu esposa levanta la bienal hoy tienes que pelear al diablo y hoy tienes que venir delante de Dios y tienes que clamarle y decirle Señor tú puedes responderme a mi necesidad mi hogar se está destruyendo quiere decir que el diablo está muy activo quiere decir que está trabajando a todo vapor en tu matrimonio quiere decir que la bendición de Dios no se está manifestando entonces tú lo que quieres es que la bendición de Dios se manifiesta en tu vida y el diablo dice no no así estás bien total te separas te buscas otra mentira hay quienes se han buscado hasta siete ya y usted los ve más miserables que con la primera el diablo quiere engañarle pero usted va a vencer es lo que el Señor me dijo en esta mañana y yo nunca lo había visto por ese lado y yo le dije Señor y de esto voy a hablar si y me recordó cuando Pablo le dijo a Timoteo y tú hombre de Dios pelea la buena batalla y entonces me recordó el Señor y que más le dijo Pablo a Timoteo que pelear a la buena batalla porque él era fuerte de sí mismo y le digo Señor déjame recordarme del resto y me recordé y dice echa mano a la vida eterna echa mano a la vida eterna afiánzate del reino de los cielos para que puedas vencer en tu batalla si tú quieres tener una victoria en este día no trates de hacerlo tú solo si tú tienes una necesidad clama a Dios porque dice echa mano a la vida eterna resiste al diablo y él va a huir de ti pero sometete a Dios primeramente dale un aplauso al Señor con todo tu corazón dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aunque tienes aunque tienes que tome el Cristo aunque tienes que tome el Cristo aleluya 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 y no resultó y luego ya te dice el diablo no si tú no viniste a recibir aquí quien te dijo si es cierto, anoche le pedí y no sucedió nada hay una mujer en la Biblia que a mi me ha tocado el corazón la forma como esa mujer pidió y lo más tremendo es que no pidió por ella pidió por su hija eso es más tremendo todavía cuando uno pide para uno porque uno siente el dolor pero cuando uno pide por otro eso está tremendo y eso también se agrada al Señor esta mujer vino y le dijo al Señor Señor mi hija está gravemente atormentada por un demonio y yo quisiera que tú la libertaras y el Señor ni la miró ni se preocupó en mirarla y siguió era el momento para que aquella mujer dijera ni caso me hizo me regreso y me quedo con mi hija atormentada por el demonio toda su vida pero aquella mujer sabía que el Señor lo podía hacer y que era el único que lo podía hacer puede ser que en tu problema ya hayas ido con el pastor a que te ayude ese pobre si no se pone en las manos de Dios que te va a ayudar y te hablo si tú eres un miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo el hombre dijo Juan el Bautista nadie puede recibir nada si no les da lo de arriba pueden llegar al pastor y puede que no tenga la respuesta y ahí oyes que hay psicólogos que atienden y dices voy a ir con tal psicólogo porque me dijeron que ya este es un problema serio porque dicen que los psicólogos son los que estudian los problemas del alma y este de seguro que me va a ayudar ese pobre también que va a curar las enfermedades del alma si no está en las manos de Dios si él no toma tu necesidad aunque te cobre mil dólares no importa pero que tomara tu petición y te dijera vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que es el único ah no pero te dice no venga acá que yo le voy a ayudar te va a ayudar con sacarte el dinero pero solo hay uno que puede tratar con las necesidades del alma entonces si tú vienes y tú buscas resolver tu problema estás delante del único que puede resolverte tu problema ahora como le vas a pedir aquella mujer le pidió y le dijo señor ten piedad de mí tengo una hija que está atormentada gravemente por un demonio y el señor no le contestó así como no te contestó a ti anoche y aquella mujer no dijo pues me voy a mi casa siguió atrás de él y en la primera oportunidad el señor escuchó el grito de la mujer otra vez y le dijo que fue un grito para poder llamar la atención del señor entre tanta gente un grito de seguro que salía de lo profundo de su corazón porque veía la condición de su hija y le dijo otra vez señor ten misericordia de mi hija que no ves que está gravemente atormentada por un demonio y el señor la mira y le dice yo no he venido a ustedes he venido a los judíos pero yo no he venido a ustedes hermano eso le dolió hasta lo profundo de su corazón y dijo quiere decir que él es el único que me puede ayudar y me dice que no y siguió el señor caminando y allá a una distancia se fue la mujer todavía esa mujer se comió su orgullo esa mujer necesitaba sacar la bendición y el señor ya caminando y la gente de seguro que ya no esperaba que aquella mujer le siguiera y allá a una distancia se vuelve escuchar el grito ahora con más ganas ahora con más decisión ya no se escuchaba desanimado parece que entre más le decía que no ella más se motivaba decía si no lo hice con ese sentir a ver si acaso con este y de lo más profundo sacó otro y le dice señor en misericordia de mí que mi hija está gravemente atormentada en misericordia de mí y entonces voltea al señor y la mira y le dice no conviene echarle la comida de los hijos tirarla de la mesa y echársela a los perros que tremendo no la hizo para menospreciarla sino para arrancarle desde allá su necesidad y aquella mujer todavía se quedó mirando yo creo que muchos dijeron ahora si se regresa y el señor siguió caminando y allá cuando iba le dio el último grito y le dijo si señor soy como un perro no me queda otro lugar pero no te olvides que también los perros comen de la mesa aunque sea las migajas que se caen tírame una migajita y es suficiente para que yo tenga la respuesta a mi necesidad tírame aunque sea una migajita con una migajita tengo y el señor les dijo a todos los que estaban ahí creen que esta mujer me venció creen que esta mujer me sacó lo que le dije que no le iba a dar creen que ya no puedo resistir creen que se va a salir con la suya esta mujer y viene y le pone su mano en su cabeza como a una hija necesitada y le dice mujer grande es tu fe hágase conforme tú has puesto en tu corazón y desde ese momento su hija fue libre que hubiera esos gemidos en este día y que si usted tiene necesidad de que el señor le arranque de las drogas no venga tan tranquilo venga como aquel momento que se ha encontrado posiblemente en una casa abandonada ese momento que se ha llenado sus ojos de lágrimas y ha llorado pidiéndole a su papá porque no conoce a nadie más donde estás papá donde estás posiblemente usted fue uno que su padre lo abandonó de niño y ahí le está diciendo donde estás papá si estuvieras aquí a la mamá mamá si tú pudieras en este momento verme y recogerme de este basurero seguro que está sufriendo mamá porque no me ayudas y ahí se ha quedado sin escuchar respuesta pues ahora reviva esa necesidad ahora revívala y dígale con todo su corazón como aquella mujer señor jesús tú sabes que tengo una gran necesidad y necesito que tú me libres y si tú vienes enfermo hagas hagas lo que hizo el ciego Bartimeo Bartimeo era un ciego que se ponía al lado de un camino y esa ocasión estaba al lado del camino como todos los días y empezó a oír que la gente corría y se movía de un lado a otro como en un día de fiesta y entonces él preguntó qué está pasando en este día porque hay tanto movimiento porque la gente corre para un lado y para otro nunca había tanta concurrencia como hoy siempre he estado en este camino y nunca había escuchado tanta gente que hay y alguien por ahí se paró y le tomó del hombro y le dijo Bartimeo es que viene Jesús de Nazaret es que viene pasando por aquí el Nazareno que sana a los enfermos que levanta a los paralíticos que toca los ojos de los ciegos y son sanos y dijo detente ahí que viene quien pasa por aquí Jesús el Nazareno el que toca los ojos de los ciegos y se los abre si él viene y aquel hombre comenzó a alegrarse y comenzó a palpitar en su corazón y comenzó algo a decirle tú puedes ser sano ahora Bartimeo puedes también sanar y entonces Bartimeo comenzó a sincronizar a sincronizar su mente allá a buscar poner o agudizar sus sentidos al máximo ya que el ciego pues no puede valerse por su vista y dice voy a poner todo a tono porque tengo que descubrir a Jesús de Nazaret cuando pase y ahí estaba el ciego esperando y yo creo que llegó un momento cuando escuchó la multitud que más empujaba y los gritos y todo verdad osana en las alturas decía la gente bendito el que viene en nombre del señor y cuantas cosas dirían del señor y cuando él se dio cuenta que por ahí pasaba el señor no veía pero si sentía agudizó sus sentidos y en el momento que el señor pasaba sin saber si era a su lado derecho o a su lado izquierdo o enfrente que iba el señor dijo bueno aquí va el primer cañonazo a ver si le doy y dijo Jesús hijo de David den misericordia de mí y la gente se cayó se quedó callado todo todo se calmó por el grito de aquel ciego pero el señor siguió caminando y el ciego sabía que se le pasaba su oportunidad y le volvió a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y entonces uno de los que iban ahí se molestó y vino y lo empujó le dijo cállate ciego que no ves que estás importunando al maestro cállate como diciendo no eres digno de que le grites de que los importunes y cuando él sintió aquella reprensión parece que le dijeron grita le emagreció porque cuando se acomodó la cobija vieja que tenía y volvió a tirarse otro grito y entonces dice Jesús hijo hijo de David de misericordia de mí y entonces el señor se detuvo y dice alguien me llama y los que iban con él le decían no señor es un pobre ciego ahí que está gritando no le hagas caso vámonos pero aquel grito ya no le dejó pasar tremendo es el gemir del hombre el gemido de aquel hombre lo detuvo y le decía al señor vámonos no le hagas caso ya no grita pues si ya no grita pero ya no me dejó mover y cuando el ciego se dio cuenta que estaba ganando la batalla dijo ahora le voy a dar un grito que me lo traiga hasta acá o a ver que hace y le dice Jesús hijo de David en misericordia de mí y entonces dijo el señor tráiganmelo pero señor como me voy a humillar yo fui el que le di el empujón y le dije que se callaran tráiganmelo y ya vienen y como no queriendo la cosa le dicen el señor te llama pues llévame que no ves que estoy ciego y ahí lo llevan entre otros a donde estaba el señor aleluya lo mandó y les dijo tráiganmelo no mandaría traerte a ti el señor a este lugar que haya escuchado el gemir de tu corazón queriendo salir de las drogas de los vicios queriendo crecer espiritualmente y haya dicho tráiganmelo porque quiero hacer algo con él dale un aplauso al señor con todo tu corazón por qué crees que viniste a este retiro a poco para que te diera el aire fresco de la montaña a poco para filmar una película acá no hermano el señor llamó a aquel ciego y no lo llamó para admirarlo o no lo llamó como yo los llamo a veces y les digo vengan que el señor los va a sanar y a veces los hermanos piensan que yo soy el que los voy a sanar y se regresan todos torcidos para allá todavía el señor cuando llama a alguien es para hacerle el favor que necesito llamó al ciego y lo tuvo delante de él y todavía le preguntó y le dice aquí estoy yo soy Jesús de Nazaret que quieres que te haga yo creo que aquel ciego dijo señor pero que preguntas me haces mira nada más y todavía me preguntas que quieres que haga pues quiero ver señor toda mi vida me han traído de la mano y me han sentado en aquella piedra que está por ahí y ahí me dejan todo el día tengo calor y pues no sé dónde está una sombra aquí me quedo tengo sed y me la soporto posiblemente tenía su familia y la familia a veces se cansa del necesitado los primeros días si lo atienden de maravilla pero después de la primera semana ya que se las arregle el ciego como pueda y le dijo señor mira toda una vida he estado aquí mira mi condición y ya no quiero estar en esa piedra yo he oído que tú sanas a los ciegos que no vas a experimentar conmigo sino que eres especialista en abrirle los ojos a los ciegos señor no podrías tener compasión desde ciego quiero ver señor y el señor le dijo ve y cuando le dijo ve sus ojos se abrieron y aquel hombre pudo ver los colores seguro que aquel hombre agradece a mucho lo que Dios había hecho en él hermano Dios te ha traído con una necesidad primeramente yo quisiera invitar a los que su necesidad es la paz de su alma porque de que sirve que tú vengas enfermo y te sanes del cuerpo y regreses a la ciudad con tu alma podrida de que sirve que regreses sin los vicios y tu alma esté llena de pecado y te vayas a la condenación eterna precisamente si tienes problemas en el matrimonio si tienes enfermedades si tienes vicios eso no es más que el fruto del pecado y entre tanto que no arranques de raíz el pecado las enfermedades y los problemas te seguirán ahora no no estoy hablando en este momento con los creyentes que están enfermos estoy tratando directamente con los que no le han entregado la vida al Señor y tú que estás aquí que no te consideras hermano o aleluya o que ya te han invitado para que te pongas a cuentas con Dios y no has querido para ti que te han hablado de Dios y dices ya será en otra ocasión Dios quiere darte en primer lugar la paz de tu alma yo quisiera invitar primeramente aquellos que hasta el día de hoy no se habían sentido como hijos de Dios o con paz en su alma y que han venido nada más porque a poco los invitaron y bueno voy a ir yo te voy a pedir que te acerques a Dios hoy y que esa decisión que hagas de pasar al frente sea para rendirle tu vida a Dios y decirle Señor yo he pecado contra ti y quiero ser diferente posiblemente tú no traigas ningún vicio ningún problema de familia pero simplemente estás cansado de algo y no sabes de qué y necesitas algo y no sabes ni qué ya lo has encontrado es el perdón de tus pecados la reconciliación con Dios que te creó y yo voy a invitar primeramente a que pasen los que en esta mañana han sentido algo no saben ni qué pero algo han sentido y dice yo no sé pero yo me estoy identificando con estos aleluyas yo no sé yo vine aquí nada más por haber que salía pero creo que ya salió he venido y no sé pero yo siento pasar allá al frente aquí hay hombres que quieren pasar acá al frente y hay jóvenes también una cosa te voy a decir no a donde quiera que vayas te van a hablar del corazón porque no a cualquiera le importa tu alma no a cualquiera pero una cosa si te digo después de este día tú no tendrás excusa delante de Dios que Dios no te habló claramente a tu corazón porque Dios te está hablando de una forma especial y le voy a pedir al que le va a entregar su vida al Señor que pase inmediatamente pero no se detengan que esto no está en especial todos los días no se detengan y entréguele su vida al Señor en este día a usted que Dios le ha hablado a su corazón